Una que les fascina que dice así Una bulla oye Compadre de León, a la gente, muchas gracias Ayer la volvió a ver después de tanto tiempo Era mi novia la que más quería Supe que se había casado y se había ido muy lejos del pueblo Dice que para olvidarla quería borrar toditos los recuerdos Pero el mundo es pequeñito y se vuelve a jabotear el amor ¡Cuándo la vi! Verla de nuevo con el pelo suelto como lucea para grabar mi fin Se sorprendió Pero el pasado yo vi que se volteaba Y detenido a veces me miró ¡Arriba tal mundo, arriba! Y me pregunto si es feliz con él Tal vez estoy metiendo en contra Tal vez Pero por cierto no quiero saber que yo te estoy queriendo todo Tal vez Pero por cierto no quiero saber que yo te estoy queriendo todo Tal vez Tal vez Es que ayer cuando te vi cerquita Y que tus labios me pedían un beso En esa boca Que fue tan mía Que fue tan mía Tan mía Y ese cuerpo Que aún me queda Todavía En esa boca Que fue tan mía Tan mía Y ese cuerpo Que aún me queda Todavía Todavía Como Todavía Vamos Desde arriba 要 Facena Facena Facen ¡Ay, hombre! ¡Échale más tarde! ¡Échale, pinche! ¡Échale! ¡Vaya, parichín! ¡Pero qué sabrosura! ¡Sí! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ay! ¡Madrid! ¡Rofita! ¡Rofita! ¡Cuál es el juego, mi hermano! ¡Ay, hombre! ¡Va llenando la vida! ¡Ay! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Un aplauso para mí! ¡Ay, de la piedra! ¡Ay! ¡Ay, m 해주zca! ¡Ay, mire! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Va llenando la vida! ¡Ajá! ¡Ay, mire! Y donde estaba el troncante, ya no lo veo Dios es el que mata, el que encuentra el camino Y el malo no debe ser su designio También el malo lo encejo que el corazón Porque nunca habrá distancia Ni rebeldía que el amor no vence Cuando el amor es del alma Nos cubre de los pies a la cabeza Aunque huyas y te jodas A donde te te encontrarás el amor Toya de mí, porque ya estoy en todo tu camino Ay, siento que hasta el aire que respiro No hay aroma que tiene tu piel Toya de mí Que yo te espero con todo el cariño Para adorarte como lo hice ayer Si tú supieras lo triste que es Vivir con alguien que tú amas De verdad, pero por cierto, por don Diego Saber que mi palacio hace falta Una reina, pero por cierto, por don Diego Saber que mi palacio hace falta Una reina Y es que ya cuando te vi cerquita Y que tus labios me pedían un beso En esa boca, que fue tan mía Tan mía Y ese cuerpo, que aún me quema Todavía En esa boca, que fue tan mía Tan mía Y ese cuerpo, que aún me quema Todavía Y ese cuerpo, que aún me quema Y este es el sentimiento Del maestro Yurika Isambrano Lucha Esa es engancha Pica, pica, papu Tachito, muchacho Tachito, muchacho Tachito, muchacho Tachito, muchacho Carlos Andrés Y Oscar Rías Pero lo había visto Y en esa boca Que fue también Y ese cuerpo Que me quema Tachito, muchacho Tachito, muchacho Tachito, muchacho